Al menos nueve personas perdieron la vida, incluyendo una menor de ocho años y 2.750 heridos, 200 de ellos graves de acuerdo con el ministro de Salud de Líbano, Fira Zaviat. Se registraron luego de que de manera casi simultánea, vipers utilizados por miembros de la milicia libanesa Hezbollah explotaron en Líbano y Siria. Entre los muertos se encuentran el hijo de un diputado de Hezbollah, dijo a la AFP, una fuente cercana al grupo chita libanés. Además, entre los heridos figura el embajador iraní en Beirut, Mohtava Amani, quien está fuera de peligro. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que en el país de Medio Oriente, 14 personas resultaron heridas por la explosión de vipers. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Líbano, Abdallah Bouhavid, dijo que el país se estaba preparando para una importante represalia por parte de Hezbollah. Bouhavid señaló a The New York Times. Si Israel cree que con esto va a devolver a sus desplazados del norte de Israel, se equivoca. Esto intensifica la guerra. Hezbollah definitivamente va a tomar represalias a lo grande. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Este incidente surge en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah, organización respaldada por Irán que han intercambiado bombardeos en la frontera entre Israel y Líbano desde el ataque del 7 de octubre a Israel por parte de Hamas, que desencadenó la guerra en Gaza. Las explosiones se produjeron horas después de que la Agencia de Seguridad Interna de Israel dijera que había frustrado un intento de Hezbollah de matar a un exfuncionario de seguridad israelí utilizando un dispositivo explosivo que podía detonarse a distancia. Cualquiera que fuera el objetivo del ataque con vipers, el operativo se dirigió a una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones, todas a la vez. A algunos pacientes les faltaban las manos o les volaron pedazos de las piernas cerca de los bolsillos. Hezbollah había pedido a sus miembros que dejaran de utilizar teléfonos móviles para evitar el riesgo de intercepción de Israel. Entonces, el poderoso partido instaló un sistema de viper que no requiere tarjeta SIM ni conexión a Internet para organizarse y llamar a sus miembros a unir a sus unidades. Según la Agencia Oficial de Noticias de Líbano, el sistema fue pirateado utilizando alta tecnología.